Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, esta es otra edición de la Hora del Tiembla, Tiembla, programa especial dedicado a los campeones. Aquí tenemos la Copa, muchas gracias a toda la dirigencia, a la Junta Directiva del equipo del CAI, sobre todo a nuestro gran amigo y el jefe de prensa, Jorge Ricardo, que siempre tiene la deferencia de traernos la Copa. Tres temporadas consecutivas donde los lunes aquí en la Hora del Tiembla, Tiembla está la Copa. Y precisamente vamos a arrancar, estos son los titulares, gracias a los amigos de Ron Abuelo. Hoy tenemos la versión 7 años y la versión 12 años, que fue la última que probó nuestro embajador, el ruso Barahona. Vamos a presentar los titulares, gracias a los amigos de Ron Abuelo. Gracias a Ron Abuelo, ya lo sabe, vienen las fiestas, viene la Navidad, el Año Nuevo y Día de Reyes. Vamos, gracias a los amigos de Ron Abuelo, a presentar a nuestro primer panelista. Me dice que es un volante mixto. Cayo Milán, buenas noches hermanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel, cómo estás? A todos los que nos sintonizan a esta hora de la noche, bienvenidos a nuestra sala, a nuestra sala de fútbol. Un programa diferente, un programa de campeones hoy. Y para hablar de campeón, la portada también tiene que ser de campeones. Mi portada es Tricampeones, los vikingos entran para la historia. Hay que, es un fútbol indiscutiblemente, pasa por su mejor momento. El CAI es un equipo que más allá de que a varios años, para no decir muchos, ha presentado un proyecto muy interesante deportivamente, tanto dentro como fuera de la cancha. Pero más allá de tener un proyecto interesante, pasa por los pies de los jugadores, entender cómo y cuándo deben ejecutarlo de una buena manera. Me parece que ya hoy en día el CAI entiende completamente cómo trabaja su entrenador, qué necesitan y en qué momento necesitan las tareas que cumplen dentro del campo. Así que, enhorabuena por CAI, por los jugadores, por su cuerpo técnico y también por la directiva, por entrar para la historia, literalmente, al lado del Árabe Unido de Colón. Creo que es un hecho muy difícil de conseguir, es un logro sumamente importante. Y jugando un fútbol que, en verdad, nos ha encantado en las últimas temporadas. Enhorabuena CAI, felicidades. Así es, los vikingos, tricampeones. Solamente el Árabe Unido había conseguido esa faena. Así que este es un equipo legendario, un equipo para la historia. En 10, 15 años, estaremos hablando de esta generación del equipo del CAI. Vamos con Nelson de Ruso Barahona. Ruso, me escribiste en la final, vi tarde tu mensaje, no estaba pendiente al celular, pero en esa final estaba cumpliendo su suegra, ¿cierto? Para que aproveche y la pueda saludar, ya que ese día no pude mandarle el saludo en la final de la LPF, Ruso, para que meta punto y quede bien en la casa delante. Siempre, siempre, siempre hay que quedar bien en casa, porque es la única que lo reciben a uno con los brazos abiertos. Pero también quiero felicitar a mi suegra porque estaba cumpliendo años y, bueno, aprovechar este medio para decirle que fue el cumpleaños. Para entrar en materia ya, en lo que es mi titular, gracias a los amigos de Ron Abuelo, mi titular es vikingos de oro, tricampeones de oro, mejor dicho, tricampeones de oro. Ese es mi titular, yo la verdad me quito el sombrero siempre con relación a lo que es este equipo, a lo que maneja el entrenador, a lo que maneja todo lo que forma parte de esta gran institución. Han hecho una historia muy bonita, la han contribuido en todos los sentidos, han representado a nuestro país de una buena manera en todo lo que se relaciona con el fútbol. Han concedido un campeonato de la manera que lo consiguen solamente los campeones como son ellos y han demostrado que son los número uno en el país y lo han demostrado con fútbol. Enhorabuena para Kai y felicitar a toda la dirigencia. Sí, tú sabes que yo lo mencioné en un tuit, puse que hoy por hoy es el mejor equipo de Panamá. Yo creo que no puede haber dudas de eso, no solamente por lo que ha hecho en las últimas tres temporadas, sino también en los torneos internacionales. Vamos ahora a presentar el siguiente segmento. Esto es Vístete de LPF. Tenemos una sorpresa para ustedes. Así que vamos con Vístete de LPF. Bueno, y vamos precisamente a revisar lo que pasaba en ese compromiso donde el equipo del Tauro se enfrentaba al Kai. Bueno, el tenor, Jota Álvarez de Pernomé, el hombre cantó a puro pulmón. Me sentí en la ópera de Viena o en la ópera de Oslo, allá en Noruega. Bueno, ahí se daba el pitazo. Vamos, Ruso. Quiero saber qué opinión te merece este partido. Bueno, Miguel, es muy fácil, es muy fácil siempre hablarlo de acá afuera. Pero yo creo que Kai trabajó muy bien el partido, consiguió muy temprano un gol de una pelota quieta, que realmente para mí es algo extraño de que al Tauro le dan gol de pelota quieta, sabiendo de que su entrenador ha trabajado eso mucho tiempo cuando era jugador, pero ha conseguido Kai un lindo gol que lo encaminaba a lo que era el título. Y para mí es una falta de concentración de parte de la saga de Tauro, porque Carlos cabecea limpiamente sin que lo incomodaran y ha conseguido un gol que lo encamina a Kai hacia el título. Yo sinceramente creo que el gol temprano ayuda de cierta manera que Kai también rompa ese, no que lo necesitara, pero en una final, un partido de esa grandeza, jugando en un estadio que quizás era un punto medio para ambos equipos, creo que el gol temprano ayuda como que a romper ese hielo de una final y desde ese momento yo siento que el Kai ha sido superior. Lo comentaba precisamente, si comentamos algo del Tauro, yo lo comenté el programa pasado, el Tauro atacaba muy bien las pelotas paradas, sin embargo no me parecía que la defendía bien, tenía un Rolando Blackburn que sí es letal en las pelotas paradas, pero por ahí precisamente había sufrido Tauro algunos goles en el transcurso del torneo y precisamente fue así, cuando tienes un buen pateador como lo es Víctor, yo creo que simplemente es esperar a que la pelota llegue en el punto donde tiene que llegar y atacarla como debe ser. Y obviamente cuando te topas con un delantero como lo es Carlos, pasando por un momento donde todos los delanteros, donde cuesta para que un delantero como lo es Carlos, llegue, es prácticamente imposible que no la meta y obviamente con el respaldo de que ha tenido el equipo desde el minuto uno, de esa tenencia, de ese fútbol literalmente picante que ha tenido Kai, de quizás iniciar por una banda y terminar la jugada por el otro, creo que ahí ha sido el punto clave que ha podido entender durante todo el torneo y aún más en la final, ha sido mérito del profesor Franklin Narváez, sin ninguna duda. Así es, y vamos ahora a presentar a nuestros invitados, luego de escuchar el análisis de Cayo y también de Ruso Barahona, yo quiero presentar a dos baluartes que tiene este equipo del CAE, insisto, gracias a la Junta Directiva, gracias al amigo Jorgito, que nos dio la oportunidad de que la Copa esté aquí, pero con invitados, el caso de Rafa Águila y también de Puchulín Serrano, hemos hecho acá hoy, por eso es que tenemos esta toma, que es una toma nueva, para que vean en el costado, todo es Kai, tricampeones, club atlético independiente, bueno, pareciera que es un casa club. Puchulín, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas, buenas, gracias por la entrevista, y le damos gracias a Dios por este momento que estamos pasando, creo que nos sentimos muy contentos con que ya hemos estado en la historia del fútbol panameño y de nuestro club, el CAE, creo que con sacrificio, perseverancia, seriedad, creo que las cosas las hemos hecho de buena manera con el club. Rafa, son tres títulos seguidos, ¿cuál podríamos decir que se ha disfrutado más, o cuál piensas tú que tiene un sabor particular? Buenas noches, creo que este tiene un valor agregado porque fue una promesa que hicimos con la familia de nuestro compañero, al terminar, sentí un alivio por poder cumplir una promesa más que por haber ganado, se lo dijimos a la mamá de Gilberto, a las niñas, y creo que este tiene un valor agregado por esa razón. Bueno, acá tenemos puros jugadores calidosos, con criterio en la cancha, de buen toque, aquí podríamos hacer un match game muy bueno entre tiembla-tiembla y el CAE. Cayo, ¿qué le quieres preguntar a los muchachos? No, primero felicitarlo a Rafa, que es un jugador que personalmente me identifico mucho y le estaba comentando... Bueno, tu posición, ¿no? Sí, me identifico mucho y su forma de jugar también, le estaba comentando acá afuera del aire, y felicitar también a Jorge, que él sabe, le tengo mucho cariño, he tenido la oportunidad de verlo iniciar en el fútbol profesional, digámoslo así, entonces le tengo mucho aprecio y me alegra mucho que puedan disfrutar de un momento como ese, que no es fácil, nosotros hemos estado dentro del césped, y más allá de que hoy estemos del otro lado, tratamos siempre también de entender lo que se vive a diario y lo sabemos. Yo quiero hacerle una pregunta a Jorge, precisamente, ¿cuál ha sido su adaptación en cuanto a su fútbol individual? ¿Qué te ha tocado mejorar bajo el comando del profesor Franklin Narváez para que pudiera quizás tener un poco más de minuto como lo tenías cuando llegaste al CAI? O sea, que fuera más constante, ¿qué tuviste que mejorar bajo el comando del profesor Franklin? No, creo que, bueno, como dices, Cayo, mi vida personal creo que salí de mi entorno, fue lo primero que hice cuando llegué al CAI, comencé a vivir en Chorrera, creo que por ahí va un factor bueno, positivo, donde ya te concentras un poco más, la manera de cómo comes, ya he mejorado ciertas cosas, ciertos patrones que no dejaban que uno diera su mejor rendimiento, ¿no? Y la confianza que me tuvo el profe que llegó, creo que ha sido muy importante, me decía que desarrollaba mi fútbol, que el preparador físico se encargaba de darme una buena adaptación, una buena preparación física para que yo pudiera rendir en el ataque y en defensa, pero más que todo sí creo que cuando cambié mi, cuando salí de mi entorno de donde vivía y cambié la manera de cómo alimentarme y todo eso, creo que se me hizo más fácil ser la persona que soy hoy en día. Bien, el extra campo, ¿no? Buena respuesta. El extra campo es muy importante, ¿no? Ahí está la prueba. El famoso entrenamiento silencioso. Exacto, exacto. El individual, el invisible. El invisible. Sí. Nelson de Russo Barahona. Uy, ahora que ahí tenemos un 10. Sí, sí. 10, ¿no? A usted le gusta ese número porque se identifica con aquel número, ¿no? Y Rafa lo tiene. Yo más me quiero dirigir a Rafa por también felicitarlo, por su manera de jugar, la vistosidad que dio en todo este tiempo que jugaron internacionalmente y aquí en el patio localmente. Rafa, ¿qué te hace falta para jugar afuera? ¿Qué te hace falta? Bueno, creo que ahora mismo estoy preparado para dar el salto a la espera de una oportunidad y luego que se me dé adaptarme lo más rápido posible al ritmo que se juega afuera porque si nos ponemos a ver los partidos con Kaká no era el mismo ritmo del EPF, pero siento que igual pudimos afrontar esos partidos y demostrar nuestro fútbol, no solo yo individualmente, sino todos mis compañeros y eso es lo que estamos esperando, que se presente una buena oportunidad para ir al extranjero y poder demostrar. Sabes que la temporada pasada, bueno, no, el año pasado aquí vino César Zamudio, vino con la copa, no vino ni Puchulín ni tampoco vino Rafa. Y vino César, vino Gilberto. Y vino Gilberto. Y Marlon. Y Marlon, que le gané en el fútbol sala. Y me acuerdo que le pregunté a César eso mismo y después de eso quedó en Honduras, no sé si se dieron cuenta. Fue como a la semana, estábamos hablando precisamente de eso. Yo no sé qué... Ok, vamos que tenemos un video, yo creo que los muchachos acá nos vayan explicando cómo se vivía esto, que miren a la pantalla, nos indiquen cómo vivieron este momento. Adelante, señor director Willy Rodríguez, el partido allá en Perunomé, en tu tierra, allá en Chigorea. Adelante, Willy. Los campeones que fuimos los campeones pasados fue, hoy yo quiero este título, hermano. Estoy seguro que todos queremos este título, hermano. ¿Quieres hacer una buena Navidad? Es hoy, hermano. Es hoy la buena Navidad, hermano. Es hoy. Es chico para todos, hermano. Muchachos, nada más. La primera patada la la cae. El primer gol la la cae. Cada el perro allá adentro, hermano. Cada el perro allá adentro. Oye, es con papá y yuca. Como decimos, ¿lo tenemos que hacer mata? Bueno, vamos a hacerlo mata hoy, papi. Vamos a regalar a Navidad. Miremos en la cara. Miremos en la cara. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, hermano, se resume a hoy. Hoy se resume todo. Así que, hermano, lo mejor es decir que vamos por papá. ¿Qué tan importante ha sido el trabajo de unión de este grupo? O sea, ¿qué factor o qué elemento diferenciador puede ser el trabajo de comunión que ustedes tienen como institución? Y ahí vemos con los jugadores. Bueno, puede sonar repetitivo, pero siempre lo digo en cada entrevista, es que la unión que tenemos como grupo, lo que somos como equipo, es lo que nos ha llevado hasta donde hemos llegado. Todos estos logros, es por eso. Si ves en el video, habla Lipo y Marlon, pero en otra ocasión puede hablar Puchulín, puede hablar yo. Tenemos líderes muy positivos dentro del grupo y eso nos ha ayudado mucho en momentos no tan buenos que hemos pasado. Te digo, momentos extra futbolísticos que nos han golpeado duro, pero siempre hemos estado unidos, juntos y confiando en que todos podemos, si todos estamos unidos, podemos todos sacar el equipo a flota. Puchulín, tú vienes de la acera al frente, vienes del otro equipo de la chorrera, ahora estás en el CAI. ¿Cuál ha sido esa diferencia entre una franquicia que tal vez no está en su mejor momento y otra que está desde el 2018 hacia acá es el equipo más ganador con seis títulos? No, sí, claro, como todos los saben, yo estaba en Sanfra, perdí una final contra el CAI, creo que el motivo es que el CAI es un equipo ganador, es un equipo que desde que empieza el torneo, desde que firmé, solamente se habla de quedar campeón, no de que si tenemos que pasar para playoff o algo así, y creo que por ahí va todo, cuando tú estás acostumbrado a ser ganador, con lo mínimo, todo te molesta, si empatas, si quedas con un sabor de derrota o algo así, creo que cuando un jugador es ganador, es lo mejor que puede pasar por su vida, porque ni en ajedrez quiere perder, ni con su hijo, y me siento muy feliz de estar en el CAI, desde que llegué a esta institución, me dieron el valor, el mismo valor que tengo ahora, me lo dieron cuando llegué, y eso es lo importante, sentirte ganador, sentirte vivo, sentirte que estás viviendo con las cosas que tú quieres hacer, pues, el futbolista profesional que te quería convertir, desde que eras chico, y creo que desde que llegas al CAI, te ponen a soñar para ser un gran futbolito, y una gran persona. No, Miguel, yo quisiera hacer una pregunta, y primero comentar de lo que hablaba Rafa, del liderazgo que han tenido, y o sea, no es que me sorprenda, pero es muy interesante, de saber informarse mejor, el por qué, o sea, los líderes de ustedes, tan siquiera tienen mucha edad, o sea, son jugadores sumamente jóvenes, y automáticamente tienen que asumir, el puesto, ese puesto de liderazgo, quiero saber de Rafa, qué tanto, en términos de, ya hablando un poquito, en cuanto a la directiva, qué tantas herramientas, y si ha dado la directiva, suficientes herramientas, a nivel extracampo, para que CAI también, salga a reducirlo, en los últimos tres torneos, como no ha sido, me explico, sienten ustedes como jugador, que han tenido el respaldo, total y completo, de la directiva, durante todo el tiempo, porque el jugador, necesita cosas, que también, no están dentro del campo, y ustedes me entienden, hay un respaldo, que tiene que haber, atrás de todo, lo que conlleva, el partido de fútbol, entonces quisiera saber, si CAI se ha comportado, siempre, de la misma manera, y si ha mantenido, esa buena conducta, qué es lo que parece, es lo que da a entender, para nosotros, que comentamos, desde este lado. cuando te hablo, de la unidad, y la unión, que tenemos, en el grupo, también me refiero, a lo que es, la directiva, el cuerpo técnico, todos, siempre van, hacia un mismo lado, y, por lo menos, en mi caso, desde que yo llegue, al equipo, la directiva, siempre, me ha tratado bien, me ha, me ha respaldado, en cualquier cosa, que pueda estar necesitando, creo que así, ha sido con todos, mis compañeros, es una directiva, bien cercana, y, siempre van, en busca, de mejorar, porque siempre, hay cosas que mejorar, pero siempre, están para nosotros, están para, para ayudarnos, y, y, creo que eso, se nota en la cancha, cuando fuera del campo, tú haces las cosas bien, en la cancha, todo fluye, de mejor manera. Yo quiero, yo quiero, antes de que pregunte, eh, nuestro amigo ruso, Barahona, tenemos una estadística, que esto salió, en redes sociales, hace, hace un rato, eh, con respecto, a los números, de Franklin Narváez, y, eh, realmente, estamos hablando, de 67 puntos, eh, tanto, en el torneo, apertura y clausura, estamos hablando, de un año reloj, son años calendarios, eh, 67 puntos, eh, posibles, 115 goles, es una máquina, también, de hacer goles, y, las 13 victorias, en el torneo, donde, como ya decía, Puchulín, si empatan, se ponen bravos, y se ponen molestos, quería ver esto, porque creo que, eh, tal vez no es el técnico, más mediático, o tal vez el técnico, que tiene, eh, más padrinos, en, en la televisión, o en los medios de comunicación, porque ahí, no, tengo que decir las cosas como son, ruso, ruso, y ojalá, que siga por esa línea, no, porque es verdad, es la pura verdad, no es el más mediático, exacto, no es el, el, el favorito, de repente, de, de algunos, pero callado, no es el que vende más, sí, pero callado, panameño, está haciendo el, el trabajo ruso, chorrerano, sí, chorrerano también, y que agarró a este equipo, y lo dirigió también, cuando está en segunda, porque yo recuerdo, ese tiempo yo narraba en radio, y, y, y recuerdo las finales, que se tenían que jugar en el arte, pero bueno, también creo que es un mérito, para Flanquil Narváez, ruso, que ibas a preguntar, cuéntame, si, mi pregunta va para, para Jorge, Jorge, eh, qué tanto, se mostraron ustedes, tan unidos, fuera, y dentro de la cancha, que no hubo ego, como en otros equipos, qué tanto, ustedes manejaban eso, que cualquiera podía, cobrar un penal, cualquiera podía, marcar gol, y no había un ego, qué tanto, eso para ustedes, fue importante, bueno, incluso, creo que, el equipo, el que, más años tiene, creo que es Marlon, creo, tiene como 30, y, todo pasa por ahí, creo que, los pequeños, los más pequeños, que son los que, son de Liga Prom, hasta ellos, incluso hasta ellos, hablan, cuando nos tienen que regañar, lo hacen, eh, convivimos todos juntos, creo que, eh, porque somos lo, lo que más hablamos en el equipo, Marlon, Lipo, Rafa, y yo, creo que hablamos más, más entre nosotros, que con nuestra novia, y, por ahí pasa todo, ¿no? Y, hay veces Rafa, llega, no que, vamos a llevar estos dos, de la Liga Prom, nos vamos, y, la convivencia, diaria, creo que, ha sido muy importante, el que se pone, el que está bravo, uno va y lo jode, el otro lo molesta, no, que este, que mira, que huele mal, que el otro, y, y, todos lo tomamos, puede ser conmigo, como puede ser con Rafa, creo que no nos afecta eso, de tampoco ir a selección, y después venir, sabes que mucho, por ahí, pasan muchas cosas, que no, cuando uno llega, de selección, que llega el tiro, te pone la roja, y después un lío, en el tronamento, el profe nos puñaba con eso, y nosotros, nada de eso, eso no, pues nosotros no somos así, y, creo que, que es lo más lindo, que tiene el CAI, es el grupo, eh, ruso te lo puedo decir, lo que ves afuera, no, no es ni la mitad, de lo que nosotros somos, como grupo, yo me quedo, con las palabras de Lipo, bueno, tú estabas en otra zona, cuando se le estaba preguntando, con respecto a lo del auto, porque si había una, una batalla, entre quien se podía llevar, el automóvil, hay que ser honesto, que se queda en CAI, se queda en CAI, pero creo que, y sumando también lo de Small, creo que eran cuatro jugadores, que tenían opción, porque Caliche, Jorge, Rafa, y Lipo, o sea, cualquiera de los cuatro, podía ser MVP, si uno, uno comienza a revisar, las estadísticas, que lo que hicieron, por la temporada, entonces, sé que, es una sana competencia, pero, no estamos hablando, de cualquier premio, como, como se manejó también eso, porque estamos hablando, de un auto, cero kilómetros, del año, después le preguntaron a Lipo, si, bueno, si no me toca a mí, le toca a Puchulín, o le toca a Rafa, o a Small, igual, igual todos van a pasear, creo que fue la frase que él dijo, como se manejó eso, sobre todo, en las últimas fechas, cuando ya se sabían, que las votaciones estaban abiertas, ¿cómo manejaron eso? Bueno, en realidad, en el grupo, eso no fue un tema, ¿nunca tocaron el tema? Se, 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 más que nada, se, se relajó, se relajó, de que, ah, si te lo gana tú, me tienes que llevar a pasear, si te lo gana el otro, pero, si yo lo dije en la, en la conferencia de la final, antes de la final, lo dije que, que después que quedara en, en uno del equipo, en uno del CAI, eh, podía ser yo, como podía ser mi otro compañero, iban a estar contentos, iban a estar felices, que, en realidad, lo que no importaba a nosotros, era el título colectivo, gracias a Dios, también se pudo lograr, en esta ocasión, le tocó al Ipo, ser el MVP, nosotros somos, muy felices de eso, somos un grupo, bastante unido, donde, como la pregunta anterior, que hiciste ruso, como se maneja el ego, nosotros entendemos, de que, un día, pues, el partido, lo puede resolver, Puchulín, otro día, lo puede resolver, Lipo, otro día, Kaliche, Marlon, y así, y nosotros igual, somos felices, después que, que el grupo, esté por encima de todo, y de hecho, eso Rafa, Lipo, era el mejor, décimo segundo jugador, durante mucho tiempo, era el primer cambio fijo, entraba, y el partido, era uno, antes de Lipo, y otro con Lipo, eso demuestra mucho, lo que está comentando, del ego, exacto, Lipo, supo manejar eso, porque otro jugador, dice, yo soy, yo soy Lipo Ávila, vengo, tengo que jugar, y puedo ser titular, en cualquier equipo, no sé cuántos torneos, haciendo goles, tengo que ser titular, sí o sí, y Lipo supo manejarlos, y si te pones a ver, las dos últimas finales, Lipo entró de cambio, y anotó, claro, entonces, a este torneo, le tocó ser titular, regularmente, y también nos aportó, y así ha sido, con todos los compañeros, Otra pregunta, Pregunte ruso, para eso están los muchachos aquí, Otra pregunta, que es muy importante, y seguramente, mucha gente, no le presta atención a eso, o yo que jugué fútbol, y que conozco de la materia, que tanto influye, Alberto el Satúl Blanco, en el cuerpo técnico de Narváez, El Profe Blanco, siempre está pendiente, de cualquier falencia, que tengamos en un partido, el siguiente entreno, el Profe, de una vez lo comenta, de una vez trabaja, por corregir eso, no solo él, el Profe Jimmy, nos tiene, nos tiene como nos tiene, por la preparación física, que hemos tenido, el Profe Gun, Armando Gun, Armando, agarra, agarra los defensas, y le hace unas clases de trabajo, que los que no somos defensas, nada más nos quedamos mirando, y por ahí le tenemos, que el miércoles de Gun, los miércoles Gun, agarra los defensas, y los masacra, pero siempre buscando mejorar, y creo que, que ha sido un trabajo, en equipo, no es solo el, no es solo el Profe Narváez, también la parte, la parte del oficio, también ha sido muy importante, tantos partidos, que jugamos en esta temporada, siempre han estado ahí, para, para tenernos, de la mejor manera, los muchachos, se tienen que retirar, ahora agradecidos, pero, hay un tema, me decía Curtis Keiton, Curtis Keiton, si me decía Curtis, el, que tiene, la amiga del fútbol, Curtis me decía, que Rafa Águila, por 16 fechas, más las semifinales, le dijo, que, la semifinal anterior, el MVP, gracias a los amigos de Colón Town, fue Rafa, pero nosotros, acá, al parecer, no le entregamos, la, el certificado, la bonificación, gracias a los amigos de Colón Town, entonces, los amigos de Colón Town, van a entregarle, porque, según Kurti, dice que, no le queríamos dar, la tarjeta de Colón Town, a Rafa Águila, porque fue el gol, que, tú sabes, sacó a Plaza Mayor del baile, pero eso no fue así, eso no es así, eso no fue así, entonces, aquí yo tengo la tarjeta, para Rafa Águila, tenga su tarjeta, y, adicional, yo creo que, si hay una persona, que también se merece su tarjeta, usted también se la merece, el ruso, pero más adelante, usted se la merece, estaba aquí, estaba aquí, de una vez esperándose, de Puchulín, lo que pasa es que, ajá, entonces, espérate, por eso tuve que, hablar con la gente de Colón Town, ahorita, porque, medio equipo, vaya a comprar, allá en la chorrera, hay una tienda, que iba a decir ruso, cuéntame, no, yo estoy viendo, que tú le estás dando, tarjeta, a un 10, tienes que pasarle al otro 10, sí, pero nosotros, el otro lunes, el programa 100, entonces, ahí algo, algo hacemos, algo pasa, venga, ese es para usted, gracias, y tienen que llevarle, aquí tengo la de, Lipo, Lipo Ávila, gracias a la amiga de Colón Town, y el que se la gane, ahora, también, aquí, aquí está, bueno, yo no sé quién se la ha ganado, por eso, ahora se lo gana en Marlon, y bueno, ahí está, se la lleva Lipo, en sus manos, no le ha tocado nada, a Marlon, bueno, a Marlon le gané, acuérdate que a Marlon le gané, en el, en el, en el, aquí le gané, y Dios que quería revancha, no vino, Marlon Ávila, te esperé, te esperé para ganarte nuevamente, no mentira, Marlon, Marlon está bien, y lo conozco hace muchos años, entonces, gracias muchachos, la mejor de la suerte, su futuro va a depender, tanto de ustedes, como su club, su agente, creo que lo mismo se lo diga César, Samudio en aquella oportunidad, y a la semana siguiente, quedó en, en Honduras, si es el destino para ustedes, si es la oportunidad, de poder salir bueno, y cualquier llamado, a la selección, lo que venga de aquí por delante, que vienen algunos partidos de Paraguay, si estarán, de verdad, han hecho una gran temporada, tienen tremendo equipo, sigan por ese camino, y muchas gracias por estar con nosotros, y este aplauso es para ellos, los campeones, los tres campeones, Miguel, y cuando salgan, no vuelvan acá, quédense por allá, quédense por allá, porque tienen todo para quedarse por allá, así es, buen consejo de, Nelson de Russo Barahol,